El señor Martino fue acreedor del premio de un millón de pesos de la rifa que jugó a Bomberos, la cual terminó, y le hago entrega con el número 9704. Le hago entrega del valor de la orden de compra y espero que lo disfruten. Muy contento, muchas gracias a ellos. Y esto gracias a Miguel Gatica, que él fue el que me dijo el número. Y bueno, esto ya está todo destinado, así que va a renovar la casa un poco y le paga alguna cuantita. ¿Me vienes comprando de rifa? Siempre, sí, hace dos años que estoy comprando. Y siempre me eligen Miguel el número, así que tengo que alazar a Miguel. Porque yo ahorita no tengo el número fijo, entonces me meto la mano y saco cualquiera, y que sale, sale, si va a salir, va a salir cualquiera. Así que bueno, muchas gracias a ellos. Y sí, además, ahora más que nunca, ahora sigo buflando siempre. Los diálogos oídos, ya están todos esperando acá los nietos para llevarlo. Ya que no lo podía creer un premio tan lindo, no lo podía creer. Miguel me llamó, estábamos en el campo nosotros, pero bueno, re bien, re bien los bienes. Este año, bueno, hemos empezado, gracias a Dios, re bien. Estamos con el enganche solidario. Todavía nos quedan algunas rifitas, recién empieza. Si quieren seguir colaborando, quedan 127 rifas. Nos quedaron. Así que bueno, si hay alguien que quiera seguir colaborando, acá las tenemos. ¿Oficialmente cuando arranca el sorteo? Esta sigue jugando, porque lo que se jugó son los pre-sorteos. La rifa empieza ahora. Entonces, quedan 6 sorteos, justo son 6 cuotas de 500. Y el premio final de esta que está jugando es un millón y medio de pesos. Así que les pido a los que quieran comprar, que no la hayan comprado, o compraron y quieren comprar otra más. Acá las tenemos en el cuartel. Nos llaman y vamos como los bomberos.